caen noticias buenas dentro del redil del rebaño sagrado y lo platicaremos en este video compitas quédense que va a estar bueno comenta tu opinión suscríbete al canal y deja tu like que ayuda muchísimo al contenido del canal pues bueno no dilatemos y vámonos a platicar primeramente de javier el chicharito hernández que ya se le ve trabajando con el primer equipo se le ve de buena forma fotos posteadas por el mismísimo javier en sus redes sociales donde se habló mucho esta semana si javier ya estaría disponible para poder disputar los partidos que se vienen empezando con el fin de semana ante el conjunto de los pumas chicharito que se ve se ve de buena forma pero obviamente lo van a llevar tranquilo todo parece indicar que javier va a terminar esta semana de preparación y todavía la próxima para ser elegible ante el cruz azul ojo que el día de mañana puede haber sorpresa hasta el día de la hasta el momento de la convocatoria perdón el día de mañana porque javier puede subirse al camión de concentración javier puede estar ahí pero ya lo ha hecho o sea chicharito ya ha estado con chivas ha estado viajando con el guadalajara y demás si ya ha estado ahí o bueno mejor dicho en la concentración con chivas y llegando con el mismo guadalajara pero no ha estado elegible para jugar un partido apenas salga la convocatoria ahí es donde saldremos de dudas si podrá jugar el sábado pero los reportes y todo parece indicar que para javier hernández sería la próxima semana ante el cruz azul pero el dictamen final lo tiene fernando gagos y tiene las altas médicas correspondientes que repito el mismo chicharito posteando estoy trabajando con el primer equipo prácticamente de entender con lo cual cada vez más cerca y cada vez más cerca el regreso del hijo pródigo a las canchas con el club deportivo guadalajara cosa que urge y como lo reportaba rodrigo camacho desde mediados no de febrero aproximadamente que bueno apenas estamos a 22 pero bueno por ahí guantecito no al mismo rodrigo decía javier hernández lo esperan para antes de los clásicos antes del 6 de marzo suena lejano compas pero la próxima semana contra cruz azul y pone la américa de golpe a mediados ahí en el estadio acro compas el tiempo vuela el tiempo no perdona y esperemos javier venga venga con la con la brújula bien bien definida bien puesta para que anote con el club deportivo guadalajara compas estaremos bastante pendientes con ustedes reportándoles lo que se vaya actualizando y moviendo con mucho gusto para ahora platicar de jay jay macías que jay de la misma forma compas jay jay macías puede salir convocado el día de mañana viernes para jugar el sábado contra pumas viniendo desde la banca ya se ha recuperado del tema muscular que que pues lo llevaron lento lo llevaron tranqui para que no no recayera en esa rodilla otro delantero que tanto hace falta que tenga el guadalajara opciones en la delantera pues junto con javier hernández viene jj macías será una delantera completa para mi gusto para mi ver cada quien opine diferente ricardo marín pues a darle con todo a darle con todo y repito marín macías marín chicharito pueden jugar sin ningún problema juntos eh no pueden ir peleados marín da mucho parque marín jala mucha marca marín siempre siempre en su juego asociativo le puede ayudar a los que metan y empujen las bolas como lo es javier y como lo es macías desde mi óptica compas así que buenas noticias le caen armas a fernando gago para estos partidos como vieron el charal cisneros y les decía el día de ayer también ya está entrenando el parejo hay gente que le gusta gente que no hay gente que se podía cartucho quemado y demás pero honestamente espero más del charal cisneros que del cone brisuela por decirte uno desde mi óptica desde mi punto de vista desde lo que ustedes quieran llamarle yo prefiero al charal honestamente que un cone brisuela pero bueno para gustos colores hay gente que se ve indignar pero yo honestamente del cone brisuela poco y nada espero eh ojalá me sorprenda pero pues bueno los años los años van dando la razón en ese sentido continuamos porque hay que hablar un poco de gago y es que gago está ultimando detalles gago está afinando lo que se viene y gago tendrá que modificarle un poquito al esquema porque lo han leído mazatlán se lo leyó mazatlán se lo leyó bien pero quien lo pulió el siguiente partido que fue contra los rayos fentanes si no me equivoco es quien se lo leyó le leyó muy bien el juego le hizo la presión alta le aplicó cucharada de propia medicina le la presión del equipo rival le costó mucho a chivas y se notó en el campo con lo cual gago tendrá que modificarle a su esquema el once pues ya veremos pero repito en el tema de esquema y forma de juego gago tendrá que modificar porque ya lo leyeron ya le hicieron juego y no equipos de la parte alta o no los equipos más fuertes de la liga mazatlán y el de cazacompás que ojo ahorita como está la liga de parejera está brava está brava pero repito gago tendrá que moverle a sus piezas tendrá que meterle a la inventiva para sacudirle un poco por ahí porque si no pumas que creo yo tiene mejor plantilla que los dos mencionados te la puede cascar te la puede cascar duro en el estadio agro en el día sábado y sería malo sería malo por lo que viene en el mes de marzo ante cruz azul américa león américa y final de mes porque se cruza fecha fifa perdón monterrey y nos vamos compitas porque en el medio del campo hay un puesto a pelearse durísimo gago está algo casado con lalo torres para suplir a un medio interior llámate fernando beltrano víctor el pocho guzmán pero siento que hay dos gallos y ya uno convocado a dos partidos de la misma de en perdón en secuencia perdón como lo es alejandro organista pero daniel villaseca es otro daniel villaseca está en la lucha por ese puesto de pues sí ser el quinto mediocampista el cuarto mediocampista del guadalajara pero repito yo siento que organista y villaseca tiene las hechuras y las formas suficientes para quitarle el puesto a lalo torre a lalo torres eventualmente y se hagan de ese puesto para suplir el medio campo interior del club deportivo guadalajara digo yo ustedes qué opinan déjenlo en los comentarios pero esos dos chicos andan peleando ese puesto compas qué opinan déjenlo repito en los comentarios nos vemos sigan teniendo bonito jueves pendientes a lo que venga